Quiero venir a un callejero donde pueda caminar sin miedo. Quiero ir al parque sin tener miedo a que me pase algo. Quiero un mundo seguro. Quiero un mundo seguro. Quiero un mundo seguro. Quiero un mundo seguro. Un mundo en donde no haya distribución. Con nuestro amigo. Quiero ir a comer. Comenzar a la baza. Pienso. 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!